El 3D de la página del dióxido, dice un compuesto red está formado solamente por carbono, hidrógeno y azúcar. Determine su fórmula enfírica si cuando se queman 3 gramos del mismo, se obtienen 6 gramos de dióxido de carbono y 2,6 gramos de agua. Cuando se queman quiere decir cuando se mezclan con oxígeno, siempre que estén haciendo con oxígeno te va a quedar CO2, agua y el CO2. Este no lo sale. A ver, ¿tenéis problemas? ¿Por qué queda CO2? ¿Tú? 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 Bueno, siempre quedaba autodología, agua. Sí, pero cuando había azúcar también es por esa fruta. Entonces, te hacen aquí una virguería. Tengo 3 gramos. 3 gramos de esto. Y reacciona. 6 gramos de esto. Y 2,46 de esto. Vamos a ver. Si se entera de esto ya, tiene que ser lo ganado. Yo puedo saber la cantidad de carbono que hay aquí, sabiendo la cantidad de carbono que hay aquí. ¿Vale? Porque yo sé que en estos 6 gramos de carbono hay, de CO2 hay 12 gramos de carbono en cada 16 por 2, 32 más 12, 44 gramos de CO2. Entonces, yo de aquí saco la cantidad de carbono que tengo. 1,63 gramos de carbono. Luego, de hidróleo también lo puedo sacar. Porque en estos 2,46 hay 2 gramos de hidrógeno cada 18 gramos de agua. 2,46 por 2 partido de 18. 0,223 gramos de hidrógeno. ¿Y qué hago con esto? Me lo como con un papa, ¿no? O sea que yo tengo en este 1,6363 gramos de carbono, 0,283 gramos de hidrógeno. Y el resto hasta 3 tiene que ser el azul, ¿no? Obligatoriamente. Aquí estamos, 1,092. Pues yo teniendo esto ya, puedo hacer lo que hago siempre para acá con la fórmula empírica. Divido entre el peso atómico, entre 12, entre 1, y entre cuánto? ¿De las sombras cuánto? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Aquí está ahí. 0,136 0,233 Y 0,034 Y ahora divido entre más pequeños 0,136 0,034 da 4 0,233 Entre 0,024 8 Y la fórmula empírica es C4 hacia 8 Otro Este Medió un poquito De este geometría Un poquito